tiktok es una de esas tantas aplicaciones que se volvió muy famosas durante la pandemia y también es una de las plataformas en las que se pueden compartir tags y retos que pueden provocar risa o cringe entre la comunidad de usuarios sin embargo algunos challenge suelen causar incertidumbre cuando se desconoce su significado como es el remake shake de nueva cuenta los retos virales de la app se convierten en el centro de atención de internautas sin crearlo la cadena de comida rápida mcdonald's de origen a uno de los desafíos más curiosos que involucra a su batido de edición especial la empresa lanzó una malteada para festejar el cumpleaños de dicho personaje también conocido como el come batidos quien es el mejor amigo de ronald mcdonald pero en qué consiste el grimace shake de tiktok la bebida se distingue por su peculiar tono púrpura el cual ha servido para que influencers reproduzcan un reto que cada vez que se vuelve más terrorífico e inquietante al principio el track parecía ser inocente ya que mostraba a usuarios darle un sorbo la malteada luego se cortaba la grabación y se les observaba embarrados de la bebida como si hubiese ocurrido una explosión pero poco a poco la tendencia se apoderó de extrañas reacciones por ejemplo en algunos vídeos se observa a tiktokers bebiendo una malteada con normalidad pero a cabo de unos segundos aparecen desmayados en modo zombie o simulando estar sin alma en sus habitaciones al interior del carro o en cualquier espacio público los creadores de contenido se muestran tirados con expresiones espeluznantes en el rostro con ello desatar una ola de comentarios negativos en la plataforma pues hay quienes los acusan de desperdiciar los alimentos a todo esto quien inventó el remake shake challenge de acuerdo con de frasmas el creador de contenido de tiktok fue él quien desató este peculiar reto que se está apoderando de usuarios de todo el mundo el pasado 14 de junio el joven compartió un vídeo en el que detalló sus seguidores cuál es el origen de el challenge y su significado de acuerdo con el relato el influencer se inspiró en la hamburguesa de edición limitada spider verse misma que un cliente calificó como especial así que al degustarla aparentó terminar en un hospital por lo increíble de su sabor un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.